Si querés comprar monedas en una página confiable y económica, con atención las 24 horas, IGXE.com Cupón 6% de descuento, código SEBA Dale perrito con Hoppo, dame algo, eh, mandale Balín Qué lindo sería un Messi Ponerme en pelotas, ir hasta el obelisco en pelotas porque se viene Messi Pero no... Coleman, me lo guardo a Coleman porque es irlandés Y los irlandeses el mes que viene van a valer un poco más Dale, porque era un IF Müller, Gotze o Messi Mormesi me muero De Ion, salió el primer IF Salió el primer IF Salió el primer IF Qué vale de Ion Qué valdrá de Ion Qué valdrá de Ion Qué valdrá de Ion Una chota, una chota Básicamente, una chota En cualquier momento está llegando la bomba The bomba is coming No se vayan porque va a llegar Segunda carta de Ion Malísimo Malísimo Malísimo, boludo Me quiero morir Te cambio los dos de Ion por una pulguita Te cambio los dos de Ion por un Gotze Te cambio los dos de Ion Por un chip y varijo Te cambio los dos de Ion Por un pipo grosito Pero no me puede tocar dos de Ion Dale, mi negra Dale, mi negrita Dale, mi negra El prato Me toca el prato de Vélez, boludo No, no, no Si cuando Si cuando estás salado Estás salado Me toca el prato de Vélez O sea No sé Es lo mismo que me toque Milito de Independiente O sea, no me puede tocar el prato de Vélez Es lo mismo que me toque El McAllister Que me toque El colorado McAllister de Boca No me puede tocar el colorado McAllister de Boca ¿Me están haciendo una joda? ¿Me están haciendo una joda? ¿Dónde están las cámaras? Me tocó Pará Tres veces me tocó de Ion ¿Dónde está el oso Arturo? Dale, salgan, loco Ya fue la joda ¿En serio? No una No dos Tres veces me tocó Tres veces de Ion Tres veces de Ion O sea Jugador de la semana Tres veces Está Messi Está Gox Está Müller Me toca de Ion Me toca de Ion Tres veces Dale, a la va Dale, a la va A la va A la va Vamos la puta que lo parió El Müller no El Müller, Müller no vale mucho ¿Qué valés? ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos al Avis Negro divino Linda, linda 950.000 Cuatro jugadores de la semana Tres repetidos ¡Vamos y Müller! ¡Vamos la puta madre! ¡Se viene un nuevo sorteo De 300.000 Monedas Gracias A Müller Müller Te amo Te amo, Müller Te amo, carucha Müller Vos sos el carucha lindo Grande, Müller ¡Vamos! Recuerden que hay un sorteo De 300.000 Monedas Solamente Participan Siguiendome en Twitter La semana próxima Voy a estar haciendo mención A este sorteo De las 300.000 Monedas Solamente Retuiteando el tweet Que mencione Este sorteo Y estando suscripto Al canal Van a poder participar Gracias 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 Cuatro jugadores De la semana Tres rengos Y Müller Ahora si me despido Como hace Mac Phantom Haciendo la motoneta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.